Lente Regional, noticias y opinión. Y gracias a ustedes por venir acá a nuestro municipio a transmitir los eventos que tenemos en nuestro municipio. Efectivamente mañana tenemos la Caravana de la Alegría, vamos a celebrar el Día del Niño. Pues hemos tenido un poco de inconvenientes con este evento, pero lo vamos a sacar adelante. Pues quisiera de una vez aprovechar la oportunidad para hacer la invitación para mañana a partir de las 9 de la mañana empezamos. Lo vamos a hacer una parte en la mañana y la otra parte la vamos a hacer en horas de la tarde, a las 4 de la tarde que ya está un poco también más fresco. La idea es llegarle a los niños con sus dulces, con su helado, que ellos sientan que no deben de salir de sus casas. Que la administración les va a llevar este detalle y va a hacerlo sentir un rato agradable con esta caravana sin exponerse al COVID. Que ese prácticamente es como nuestro objetivo principal. Creería yo que en el día sacaríamos el evento y les vamos a llegar a estos niños de una forma con el Ejército Nacional los va a acompañar también. Llevan unos payasos y es algo bien organizadito, bien bonito para ellos. El llamado a la comunidad de alcaldesas para que no saquen a sus niños, para que no los expongan por el tema del COVID-19. Bueno, esa es la idea del evento y por eso estamos diciendo de la caravana, para que los niños no salgan de sus casas e invitar a la comunidad en general para que estén en sus casas, reciban su detallecito que se les va a llevar y que los niños no se nos expongan. Yo creo que es la política general del gobierno departamental también, que eso pues nos ha llegado a una resolución donde nos invitan a hacer este tipo de eventos, pero preferiblemente que no se haga el 31 sino 29 o 30. Entonces nosotros escogimos hacerlo mañana. Y sobre las medidas que adoptarán el municipio el 31 de octubre, alcaldesa, ¿qué ha decidido? Bueno, ya nosotros nos acogimos al decreto departamental, que nos dice que desde el sábado 5 de la tarde hasta el domingo 5 de la mañana hay toque de queda. Entonces lo que hicimos nosotros acá fue acogernos a ese decreto departamental para evitar de pronto cualquier problema de desorden y más que cualquier otra cosa. Esto es por prevenir y el objetivo principal es prevenir lo de la contaminación del COVID, ¿no? Entonces eso pues también uno entiende que la gente aprovecha ese día para hacer sus fiestas de disfraz. Entonces la idea es que pues esto no se haga y nosotros estamos acatando un decreto departamental. Y ese pues la invitación es para que nos pongamos de acuerdo y la comunidad también de acá del municipio, del Paujil, nos colabore y podamos pasar aquí el 31 sin ningún problema y que estos niveles de contaminación pues no se expandan más como se viene viendo. Muchas gracias, alcaldesa del municipio del Paujil, por contarnos sobre esta caravana de la alegría que se cumplirá el día de mañana 30 de octubre y la medida del toque de queda que se acoge a la decisión del gobierno departamental desde las 5 de la tarde del sábado 31 de octubre hasta las 5 de la mañana del domingo 1 de noviembre. Desde el Paujil, Norte de Caquetá, con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Vive una nueva experiencia y lleva en tus manos y pies el toque especial que te damos en Bellísimas Near Bar, un nuevo lugar en Florencia para complacer a personas sofisticadas, elegantes, extrovertidas, casuales, un espacio pensado para su comodidad, Bellísimas Near Bar, llegó para hacer de tus uñas una mejor inspiración.